Música 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 Ya me amas y a otro me rechazas Sácame la, recibo fue ir Con un ala, que es peligro sin salida Tu dinero me domina, que sigo aquí En mi mente tu paso amor no es para mí Pero el corazón creerá podemos ser feliz Aunque me sigo sufriendo, igual te sigo viento En el segundo minuto y pensando que me amaras Tu corazón amor nunca debe de ganar Aunque yo siga fracasando Siempre estaré aquí dejando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!